Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Dígame. Bien, bien, muchas gracias. Sí, dígame. ¿Qué queríamos hablar como curso con un tema sobre la prueba presencial con usted? Ya, bueno, lo escucho. Muchos de nosotros hablamos por el grupo y no estamos en general de acuerdo con que se haga la prueba de forma presencial porque no hemos tenido ni siquiera clases presenciales y muchos viven lejos y no se sentirían, bueno, no nos sentiríamos porque en lo personal yo tampoco me sentiría seguro de ir a dar la prueba sin siquiera como una pequeña capacitación para conocer la sala o eso, los aspectos más generales de ir a dar una prueba de forma presencial. Sí. ¿Algún otro elemento? ¿Con quién hablo, disculpa? Con Vicente Gómez. Hola, Vicente. ¿No hay otro considerando respecto de la misma, el mismo planteamiento que hace el compañero? No, por mi parte al menos, pero mis compañeros podrían tener otro... No, 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 sí, está bien. Por eso abro la discusión por si alguna otra persona quiere argumentar en la misma línea que tú lo estás haciendo. Solamente estoy ofreciendo la palabra, ¿ya? Yo, por mi parte, profe, también apoyo... Hola, confinando. Hola, profesor, muy buenas tardes, disculpe. Soy Dante. Hola. Dante. No, lo que le iba a decir que, por mi parte, también encuentro que es como muy loco que no hayamos tenido ninguna clase presencial y nos manden a... o ni siquiera una actividad o algo y nos manden a una prueba presencial. Aparte que hay muchos compañeros que, claro, tienen que viajar desde otras regiones y es más complicado. Por otra parte, también, de que van a ser... si van a ser en dos grupos, uno va a tener como más tiempo también, en un grupo que otro, de prepararse o... Entonces, igual es un poco más injusto. Sí, gracias. Mira, respondiéndole a los dos y tratando de interpretar el planteamiento que ustedes hacen, yo tengo mi punto de vista que concuerda a un 50% con lo que ustedes señalan respecto de, tal vez, el hecho de que algunos de los compañeros no son de la ciudad y por las razones que nos ha tocado vivir a todos, ¿cierto? probablemente no han pagado el arriendo o no han mantenido el arriendo en la ciudad, no han hecho ese gasto y han vuelto a sus casas, ¿cierto? Pero, la primera parte de la argumentación no la comparto, la entiendo, pero no la comparto, básicamente porque la evaluación presencial solamente contempla los antecedentes teóricos que nosotros hemos discutido en las clases del día miércoles y viernes. No es un trabajo práctico que ahí sí estoy de acuerdo que aplicaría esto es más o menos tratando de hacer un ejemplo que pueda ser claro o entendible para todos que hayamos todo el semestre estado practicando la teoría esto es un ejemplo medio burdo pero para que tratemos de entenderlo de cómo se logra andar en bicicleta desde el punto de vista teórico y nosotros los convoquemos a una prueba práctica presencial de cómo se traslada uno en bicicleta allí sí estaría en total acuerdo de lo que ustedes plantean dicho lo anterior además hay una indicación por parte de la escuela y de la universidad de estimular que se usen las salas que se hagan clases que se hagan actividades de terreno y que se hagan las evaluaciones respectivas presenciales no es una indicación una idea que se nos ocurrió a nosotros con la profesora soledad sino que es una recomendación de toda la universidad ya no es como vuelvo a insistir en eso no es algo que se nos ocurra a nosotros y que nosotros digamos ya les vamos a hacer una prueba presencial a estos cabros para liquidarlos más o menos así sino que hay un incentivo por parte vuelvo a reiterar de la universidad en estimular la vuelta a la docencia a las actividades prácticas a las evaluaciones presenciales dicho eso yo voy a conversar con la profesora soledad que hoy día habíamos quedado de conversar pero por compromisos laborales de ella y mío no no pudimos coincidir en un en un horario voy a manifestarles la inquietud de ustedes pero también quiero que entiendan que como yo lo veo no se está incurriendo no se está cayendo en una arbitrariedad porque la prueba es de la catedra teórica que tiene y contempla los pdf de las clases que ustedes tienen las grabaciones de las clases que ustedes tienen no es del laboratorio porque los los entiendo en ese aspecto los entiendo que yo les hubiera dicho todo el semestre oye para cortar tal cosa se toma la tijera así el corte se hace de tal a tal lado tienes que colocar una pinza de esta manera para que no se haga tira o no se rompa tal o cual cosa solo teoría aquí mostrándoles fotos como en otras asignaturas se hace o se ha hecho y lo estuviese convocando al laboratorio y les dijera y les evaluara su destreza por ejemplo para tomar algunos elementos de disección ahí estoy al 100% de acuerdo con usted pero en este otro ámbito como es un ámbito teórico porque la prueba es de la cátedra no es del laboratorio ya no sé si alguien quiere ahí formular o plantear una réplica profesor hola soy Dayan hola Dayan ¿cómo está? es que siento que con mis compañeros de cierta forma al estar online aprendemos de forma mucho más deficiente toda la materia totalmente entonces es ese es el motivo que no tengamos ninguna clase presencial pero sí una prueba entonces ese es el motivo sí no entiendo Dayan porque mira tú tienes y ahí nuevamente concuerdo al 100% contigo porque evidentemente para ustedes poniéndome del lado de ustedes ha sido complejo por las distracciones ¿cierto? porque probablemente uno experimenta más ahora en estos tiempos que está con el celular y se distrae de lo que una persona está hablando no en una sala de clase como bien tú señalas ¿cierto? entonces lógicamente el aprendizaje probablemente está deteriorado en todos los estudiantes universitarios todos los colegios ¿cierto? del país probablemente del planeta ¿cierto? pero también hay que reconocer que esa situación tiene algunos vicios respecto de o algunas ventajas también que es el hecho que cuando ustedes hacen su evaluación ustedes pueden contar allí a la mano con todos los elementos que tienen disponible con la clase ¿cierto? escuchar la clase ver el pdf de la clase entonces claro hay un deterioro o un menoscabo en el aprendizaje respecto de su formación profesional ahí concuerdo plenamente contigo yo como les digo los entiendo los entiendo pero comparto hasta cierto punto las aprehensiones de ustedes y tarde o temprano vamos a tener que volver y como les digo y ustedes podrán comprobar esa situación hay una incentivar un estímulo por parte de la universidad y de todas las universidades del país yo no solo trabajo en la UCM de de volver a las actividades académicas presenciales guardando todos los cuidados habido y por haber lo que les puedo comentar es que yo converse con la profesora Soledad transmita sus inquietudes ya de lo más lo más cercano a la a la realidad si quieren también podrían mandarme un correo o mandarnos con copia a la profesora Soledad y a mí con sus argumentos etcétera para que yo no cayera en alguna imprecisión si profesor no hay problema profe no se escucha no sé si está hablando pero no se escucha no se escucha no se escucha en alguna y No se escucha. 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 Estoy con un problema de internet. Estoy ahora conectado desde mi teléfono. Bueno, a ver, volviendo al tema, no sé si quedamos más o menos claros con relación a lo que ustedes me plantearon. Yo resumiendo, les decía allí que sería bueno que nos mandaran un correo con los argumentos, probablemente el delegado, ¿cierto? Nos mande a la profesora Soledad y a mí un correo formal, ¿cierto? Indicando las razones para poder conversar con la profesora y tomar una decisión a la brevedad hoy día, tal vez enviarles una respuesta. Como les dije, para resumir y darles la palabra si es que alguien quiere comentar algo más. Entiendo una parte de la argumentación, la parte de los traslados, probablemente mucha gente no ha venido o no ha ido a vivir a Talca por todo este tema. Está lejos de allí y sería un problema. La segunda parte de la materia, ¿cierto? No la comparto al 100%, pero bueno, son sus argumentos, los respeto y los entiendo. Así que les propongo eso. Ya no sé si alguien quiere, Dante o alguien de los que habló, Dayan, pueden o quieren comentar algo más. Así que por favor los escucho después de esta... Sí, profesor, no hay problema. Vamos a mandar el correo. Eso, porfa, ya. Así quedamos todos tranquilos. Yo lo entiendo, entiendo que la posibilidad de aprender, qué sé yo, de contestar preguntas, de estar más atento en la sala, ¿cierto? Toda esa interacción obviamente no es comparable con lo que hemos estado viviendo el año pasado y este año, ¿cierto? Por eso yo les decía en un comienzo que había que tratar de tener una actitud positiva, proactiva, de tratar de preguntar, de participar. Porque, claro, es absolutamente latero y fome estar ahí, no sé, ustedes sentados en su casa, ¿cierto? Con múltiples distracciones, la bulla, el celular, la música, etcétera, etcétera. Y obviamente eso no es la situación ideal y eso yo lo entiendo, ¿ya? Así que, porfa, les pido eso para nosotros tener un insumo allí y poder conversar con la profesora Soledad. Dígame, ¿con quién hablo? Buenas tardes. Buenas tardes, con Fernanda. Hola, Fernanda. Hola, profesor. Si es que fuera la prueba presencial, ¿no habría posibilidad de que fuera un poco menos de materia? Porque igual son muchos paus y encuentro igual que son hartas materias, ¿o no? Sí. No sé qué opinan mis compañeros. Mira, porfa, ahí también consideren en ese correo, en esa carta, todos los elementos, ya, todos los elementos, los que planteó inicialmente Dante, los que planteó Dayán, de los que me recuerdo, y el que planteas tú, Fernanda, ¿ya? Para poder analizarlo nosotros y poder responderles a la brevedad para organizar. Si obviamente hay personas que están en su casa y viven en Chiloé, qué sé yo, no sé, no vamos a poder hacerlos venir, ni mucho menos. No es nuestra idea, con la profesora Soledad, ni reprobar, ni hacerle la vida imposible a ustedes. Pero también tienen que entendernos a nosotros que hay una promoción por parte de la universidad, y no solo de esta universidad. Podrán ustedes conversar con sus compañeros en muchas universidades, o en varias, para no ser exagerados. Hay actividades prácticas, hay actividades de cátedra, que se están con aforos, etcétera, etcétera, pero que se están volviendo a la presencialidad, ¿ya? Si me preguntan a mí, mi opinión en particular, yo no estoy al 100% en acuerdo con eso, básicamente por más o menos lo que ustedes han descrito, ¿cierto? Hay gente que no va a estar pagando un arriendo de una pieza, un departamento, ¿cierto? Para estar escuchando clases y sin ir a la universidad, más vale estar en su casa sin incurrir en ese gasto. Pero bueno, mi opinión es una opinión y la universidad como tal toma decisiones macro, decisiones globales, ¿cierto? Pero lo entiendo como papá de hijos que están en edad universitaria y probablemente si mis hijos estuvieran fuera de la ciudad, yo les diría, no, o sea, no, no te voy a estar pagando una pieza, un departamento, para que puedas hacer exactamente lo que puedas hacer acá en tu casa y gratis, ¿ya? Pero bueno, eso es, como les digo, es mi opinión, ¿ya? Y probablemente mi opinión tiene bastante poco peso en función de la universidad y de cualquier universidad, no digo solo de esta universidad, porque la universidad tendrá que mirar en términos más generales, más macro, la vuelta a las actividades, ¿cierto? Y eso también lo entiendo, ¿cierto? Así que, porfa, les pido eso, ya que el delegado del curso nos mande a la brevedad los argumentos que ustedes han comentado para poder nosotros responderle y organizarnos de buena manera, ¿ya? Así que esperamos, perdón, ese correo y yo conversar con la profesora Soledad, ¿ya? No sé si alguien quiere comentar algo más, muchachos. ¿Profe? Señor, ¿en quién hablo? Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Nicolás Muñoz. Llegué un poco tarde, no sé si ya han tocado este punto, pero... Llegó un poco tarde la discusión. Díganme. Claro. Lo que pasa es que yo tengo entendido de que para hacer cualquier actividad de modo presencial dentro de la universidad es que no es obligación por el tema de todo lo que está pasando en la actualidad, el virus, sobre todo ahora que están subiendo mucho los casos. Entonces, por ejemplo, nosotros tuvimos una actividad presencial en la cual nosotros no hicieron un consentimiento para poder asistir. Y en este caso, por ejemplo, para hacer la prueba no no ha llegado nada. Y también creo de que si la cosa es así, de que las actividades presenciales no son obligatorias, realizar una prueba presencial nos da a entender que es obligación. Ya que si, por ejemplo, yo decido no ir por el virus o por miedo a contagiarme, yo me voy a sacar un 1. Esa es como mi inquietud de la verdad de las cosas. Sí, sí, sí. Lo entiendo más o menos va en la línea que estábamos conversando. Desconozco, sí, para ser bien honesto, que la evaluación y todo esto, si los profesores llegan a la convicción que se va a realizar eso, sea opcional. Ya eso no tengo los elementos, pero eso puede ser claramente un error mío. Pero, para tranquilidad de todos, en el fondo de todos ustedes, creo que la solución más parsimoniosa, más lógica, es que vuelva a insistir, nos manden un correo y nosotros con la profesora Soleano nos reunimos hoy día o mañana, un rato más tarde o mañana, y ahí les respondemos finalmente las inquietudes que, como les comento, y también para ser honestos, en algunas estoy al 100% de acuerdo con ustedes y en otras no tanto por las razones que les comenté. ¿Alguna otra comentario, muchachos, consideración en la misma línea? Yo, profesor. Argumentación, sí. Hola, ¿con quién hablo? Valentina, profesor. Hola, Valentina. O sea, solamente quiero comentarle a usted que nuestra posición como curso no es que seamos rebeldes, No te preocupes, está bien, lo entiendo, lo encuentro lógico, no me parece para nada rebelde, revoltoso, etc. Al contrario, o sea, yo también hace algunos años, varios años atrás fui estudiante y obviamente uno tiene que, siempre dentro de un marco de respeto, ¿cierto? Tiene absoluto derecho a plantear los puntos de vista como lo estamos haciendo ahora, ¿cierto? Así que, para nada, no me siento incómodo con los planteamientos de ustedes, con su solicitud, ¿cierto? Así que, si no hubiese horrorizado, por llamarlo de alguna manera, con lo que ustedes están planteando, ya no estaríamos conversando hace rato, ¿cierto? Así que, no, está bien, no se preocupen. Por eso los he instado a que hagan su planteamiento, no hay problema. Así que, no se sientan atemorizados, ni estoy tomando nota por el hecho de preguntarle los nombres de cuáles son los revoltosos, sino que, para saber con quién estoy hablando solamente, ¿cierto? No tiene otro sentido, ¿ya? Así que, no sientan temor, más o menos, que el profe está pidiendo los nombres, nos va a bajar cinco puntos, etc. No, no. Así que, escucho todas las opiniones, ¿cierto? Eso, como les comento, dentro de un marco de respeto, no hay ningún problema. Y yo también, por eso, con respeto, les dije, oye, no, yo estoy de acuerdo en esta parte y no estoy de acuerdo en esta otra parte de sus planteamientos. Así que, no hay problema. ¿Ya, Valentina? Ya, profe, muchas gracias. Y tengo otra, una pregunta, ¿sí, de la clase? Dígame. ¿El PPT de hoy entra en la prueba? ¿O era hasta el viernes pasado? Es hasta el viernes y la memoria no me falla, sí. Sí, es hasta el viernes, sí. Es la clase de eso, la profe Soledad. ¿Ya? En ese, en ese, como alguien preguntó por, o alguien planteó ahí en los comentarios, esta idea de, de reducir, si eventualmente nosotros no damos nuestro brazo a torcer, por llamarlo de alguna manera, disminuir ahí la, la materia. Así que, también colóquenlo en su, en su correo, en su carta, ¿ya? Vamos a admitir a, ya, ya muchachos, ¿estamos entonces? Nadie quiere acotar, eh, ningún comentario, una opinión, reforzar algo en particular. Con el mayor agrado lo comentamos, así que, por favor. Muchas veces los hombres somos medio malos para hablar, así que, eso es un efecto nuestro, ¿cierto? Y, eh, las mujeres, en términos generales, son más buenas para, eh, hacer su planteamiento. Los hombres somos algo más limitado en cuanto a nuestras, a nuestras palabras. Así que, si alguien quiere comentar algo, ningún problema de responderle o de comentarlo. Ya, como parece que no, no hay nada, ¿cierto? Vamos a comenzar la, la clase, y vamos a comentar algo allí. De, eh, esta clase, ya de moluscos y anhelidos, debió ser antes de artropos, ¿ya? Estamos algo, algo desordenados, básicamente por un, un problema de la planificación y de algunos compromisos allí laborales que, que teníamos. Entonces, hicimos algún enroque con la profesora, eh, Soledad. Eh, como ya tenemos una media hora ahí de avance de la clase, ¿cierto? Vamos a ir derecho a lo que nos corresponde y que partimos, ¿cierto? Con los, eh, la posición sistemática de los moluscos. Este grupo es un grupo prácticamente o derechamente muy familiar para la gran mayoría de las personas, ¿cierto? Independiente que tengan un, un, una cercanía con el área de la biología, de la zoología. Bueno, probablemente todos nosotros hemos estado en una playa, ¿cierto? Hemos recolectado conchitas, hemos coleccionado conchitas, hemos, qué sé yo, conocemos. Y claramente estas, eh, conchas o balbas son parte, eh, o constituyen una parte relevante del, eh, cuerpo de los moluscos. Así que, más allá que, eh, al recolectar una, una concha o una balba, solo sea una parte del cuerpo de los moluscos, ¿cierto? Tenemos un cierto grado de cercanía con este, con este grupo. Tal como vemos acá en esta, eh, diapositiva, ¿cierto? Donde están mostradas las relaciones entre los distintos grupos. Los moluscos están relacionados con los anélidos. Y vamos a ver qué carácter o qué caracteres los relacionan. Y también están indicadas acá algunas de las características distintivas de este grupo, como el manto, el pie muscular y la masa visceral. Hay un listado aquí de los distintos grupos de, eh, moluscos. El grupo, este film, se subdivide en ocho clases en la actualidad. Algunas de ellas, como las dos primeras, la cuarta, eh, la séptima, perdón, eh, no están representadas en nuestro país. La cuarta, sí, por unas pequeñas especies, los monoplacóforos. Pero, sí, tenemos en nuestro país, eh, poliplacóforos, representantes de los poliplacóforos, que son organismos como el que está allí, con la valva dividida en al menos ocho partes. Los gastropos o gasteropos, es un grupo, o es el grupo más abundante dentro de los, eh, moluscos. Eh, que están incluidos allí el clásico caracol de jardín y una serie de otros, eh, moluscos. Los bivalvos o bivalvias, ¿cierto? Es un grupo también bastante familiar para la gran mayoría de nosotros, ¿cierto? Eh, varias especies de bivalvias son parte importante de nuestra dieta, forman parte de nuestra alimentación. Así que, eh, también los conocemos. Escafopos no hay en nuestro, eh, país. Y la última clase son los cefalopos, donde están los púrpulos, eh, calamares, ¿cierto? Eh, que también, eh, son ligeramente más conocidos por mirarlos en la televisión, o incluso, eh, haber consumido, toda vez que algunas de las partes, principalmente los calamares, son consumidas en algunos platos, eh, marinos. Eh, es un grupo más o menos, eh, grandote los, eh, moluscos, en cuanto al número de especies, alrededor de unas noventa mil especies, con unas setenta mil especies conocidas solo por el registro fósil, es decir, que son especies que ya no existen, que están extintas. Es un grupo eminentemente marino, ¿ya? Es aquí, en este ambiente donde los conozco alcanzan su máximo, eh, desarrollo, su máxima diversidad. Sin embargo, desde allí, han colonizado otros ambientes, como el ambiente dulce-acuícola, es decir, agua dulce, y unos poquitos, el ambiente terrestre. Como se entenderá, ¿cierto? Eh, las especies que han colonizado el ambiente terrestre desde el mar no son muchas. Y aquí tenemos la pavosa, ¿cierto? Las clásicas pavosas, y también los, eh, caracoles de gala. El tamaño de este grupo es relativamente variable, y hay algunos que tienen unos pocos centímetros, hasta otras especies que tienen, eh, varios metros, como los calamares gigantes, que alcanzan un tamaño de, incluyendo los brazos y tentáculos, de más de dieciocho metros. Eh, tienen una importancia relevante para nuestra especie, que desde tiempos inmemoriales, ¿cierto? Nuestros pueblos originales, nuestros antepasados, eh, que habitaban las costas de los distintos continentes, y también nuestro país, eh, hicieron uso de ello como una importante fuente de alimentación. Debido a esto, en la actualidad, varias especies de moluscos han sido sobreexplotados y varias especies se encuentran casi al borde de la extinción, razón por la cual las, eh, organizaciones, eh, gubernamentales del estado de nuestro país, eh, establecen algunos periodos de veda de los, eh, estos recursos que no se pueden sacar, no se pueden consumir, ¿cierto? Para proteger la viabilidad de estos, eh, recursos. Estamos hablando de organismos que son celomados, ¿cierto? Hace rato ya, eh, vimos, vuelvo a esto a estar desordenado, ¿cierto? Este es el primer grupo de organismos celomados que se ven clásicamente en un curso de zoología, pero nosotros ya vimos otro que son los atropos. Pero hay que recordar que son organismos celomados. El cuerpo está dividido básicamente en cabeza y pie, que es una de las partes, y la masa visceral que va a alojar todos los órganos internos. Hay una estructura, un tejido bien relevante para los moluscos, que surge desde la pared dorsal del cuerpo. Y desde allí, desde esta pared dorsal, se proyectan dos capas de tejido que van a cubrir gran parte del cuerpo, producto de lo cual se conocen con el nombre de manto. Estos dos tejidos, estas dos capas de tejido. Este manto va a ser vital, ¿cierto? Para este grupo, para los moluscos, toda vez que va a desarrollar funciones bien vitales, como es básicamente la excreción, la eliminación de desechos digestivos, cuando se vasculariza va a participar indirectamente en el proceso respiratorio, no directamente, y también va a generar o va a facilitar la liberación de los gametos. Una de las particularidades de los moluscos es que el sistema digestivo es un sistema digestivo completo, pero va a tener algunas particularidades distintivas, como es, por ejemplo, la presencia en el de la cavidad mucal de una estructura que se conoce como rádula, que es una estructura raspadora, como una especie de escofina, que utilizan estos organismos para raspar, desprender el alimento desde algún sustrato, por ejemplo, una roca. Y lo otro importante con relación al sistema digestivo es que aparecen por primera vez glándulas digestivas anexas, lo que se denomina un hepatopáncreas, que van a aportar un contenido enzimático para la degradación de los nutrientes que estos organismos consumen. El sistema circulatorio es abierto, ¿ya? Excepto el ocefalopo, que tiene un sistema cerrado secundariamente. Hay un desarrollo indirecto porque desde el huevo emerge una larva, que se llama larva torcófora, que va a entrar en un proceso de cambios hasta finalmente llegar a transformarse en un molusco. La reproducción es una fecundación externa, ¿ya? Hay sexos separados en la gran mayoría de los moluscos, aunque algunos grupos son hermafroditas. Este grupo está estrechamente ligado al hombre, ¿cierto? Y su alimentación, como les comentaba, desde tiempos inmemoriales. Y en la actualidad hay una importante industria de crianza artificial de alguna especie que aquí en nuestro país se cultivan industrialmente, artificialmente para consumo de las personas de nuestro país, incluso de exportaciones. Y así hay unas industrias, ¿cierto? Como la helicicultura que cultiva, se encarga de la crianza artificial del caracol de jardín. La ostricultura cultiva en ostras, como la chilena y la del Pacífico. La helicultura se encarga de la crianza artificial de chorito, cholga, choro y mejillón. Y finalmente, una de las últimas industrias en desarrollarse es la crianza del ostrión del norte y del sur, lo que se conoce como pectinicultura. También tienen importancia los moluscos porque ellos, particularmente un grupo que son los bivalvos, que filtran agua para alimentarse, pueden, bajo ciertas condiciones cuando, por ejemplo, se producen las mareas rojas, de concentrar al interior de sus cuerpos algunas toxinas que eventualmente pueden causar problemas en la salud pública de nuestra especie. Y también este grupo, como me imagino, vieron con la profesora Soledad, algunas especies de gastropos actúan como operos intermedios de algunas parasitosis, como en el caso de la fasciola hepática. La cabeza en los moluscos está bien desarrollada, en algunos más que en otras, por supuesto. Hay una boca que tiene distintos órganos sensoriales, un poco más hacia ventral. Vamos a reconocer, identificar una estructura que se conoce como pi muscular y va a tener distintas funciones. La más clásica, por cierto, la locomoción, el desplazamiento, pero otras también van, en otras especies vamos a encontrar características de fijación a un sustrato. En otras, como la macha, que probablemente varios de ustedes han consumido, les sirve a esta especie para excavar en la arena. Es decir, hay múltiples funciones de esta parte importante de los moluscos de pie muscular. Y otra parte importante del cuerpo de los moluscos es la masa o saco visceral, que tiene una posición dorsal y aloja, es decir, están contenidos en el interior los órganos internos. Así que vamos a ir mirando la estructura, cierto, que hemos nombrado, la cabeza, cierto, que lleva los órganos sensoriales, en esta fotografía de un caracol de jardín, con los clásicos tentáculos, los cachitos y órganos sensoriales en el extremo de esto. La boca no la vemos allí. Está el pie ventral aquí, que en esta especie le sirve para arretar, cierto, y desplazarse de un lugar a otro. Y en la parte dorsal está el saco o masa visceral, aquí protegido por esta concha, cierto, tan característica de este bluco. Este manto o palio, cierto, este tejido que surge de la pared dorsal del cuerpo y que está conformada por dos capas, van a delimitar un espacio entre él, entre el manto y el cuerpo, dejando allí un espacio, una cavidad que se conoce como cavidad del manto. Esta cavidad del manto va a cubrir en parte la masa visceral, las branquias, cierto, y va a tener una importante función porque va a formar específicamente los bivalmos, la concha y eventualmente los sifones. El manto en los organismos que son terrestres, como el caracol de jardín, va a vascularizarse este manto y va a actuar como una estructura que participa en el proceso respiratorio de manera secundaria, no de manera primaria, cierto, como pudiera entenderse, sino que secundariamente se va a vascularizar y va a actuar como un manto. Tenemos aquí algunas imágenes, cierto, de lo que estamos señalando, esta es la parte dosal y podemos ver o destacan estos músculos aductores, uno allí, otro allá, y estos músculos aductores son los que cierran las balbas que las mantienen unidas firmemente. Probablemente alguno de ustedes ha visto o ha tratado de hacerlo, de abrir uno de estos moluscos bivalvos cuando ellos están vivos y cuesta bastante, cierto, hay que tener fuerza ahí en las manos o derechamente introducir un cuchillo para cortar estos músculos y finalmente poder abrir el molusco para consumirlo. ¿Qué es lo que vemos también? Aquí el sifón inhalante, que no es la boca, la boca está en este otro lado por acá, y el sifón exhalante, que no es el ano, porque el ano está por este sector. Estos sifones permiten el inhalante, el ingreso de agua con oxígeno y alimento hacia la cavidad del manto, donde el agua rica en oxígeno va a oxigenar las branquias y va a tener alimento el cual va a llegar hasta la boca y después el sifón exhalante va a eliminar esta agua que ingresó ahora transformada en agua pobre en oxígeno y con escaso o nulo alimento. Veamos también que el corazón se ubica en la parte dorsal. Recuerden que el corazón o el sistema circulatorio es un sistema circulatorio abierto, hay un corazón y un único vaso dorsal que se llama aorta y después de eso la sangre no circula por ningún vaso sanguíneo. Aquí está el pie muscular que en este molusco bivaldo, tiene una forma y le va a servir para excavar, es decir, enterrarse en la arena. Y vean ustedes que hay una parte blanquecina que corresponde o pertenece a la balma, la parte interna de la balma, pero también hay una parte algo media amarillenta, ¿cierto? Allí que corresponde o es el manto. Y vean que el manto está pegado allí a la balma, ¿ya? y esta es la branque que ya la había mencionado. Ahora, la misma imagen, ¿cierto? Pero ahora con la masa visceral aquí abierta donde podemos visualizar el estómago, ¿ya? El intestino, las gónadas y la glándula digestiva, el hepatopáncreas bastante grande con la boca ubicada en este sector. Ven ustedes que el sifón inhalante estaba acá, ¿ya? Por aquí ingresa agua, oxigena la branquia, ¿cierto? Es decir, se realiza el intercambio vacioso y el alimento, las partículas alimenticias contenidas en el agua llegan hasta la boca y los desechos digestivos metabólicos y el agua pobre ahora en oxígeno sale a través del sifón exhalante y aquí sobre el sifón exhalante se ubica el ano. Nuevamente allí el corazón. En los molucos que son terrestres, ¿cierto? Este grupo que ha colonizado el ambiente terrestre, el manto se vasculariza ¿ya? Y permite facilita la hematosis o intercambio gaseoso como podemos ver en ese esquema. Vean ustedes que en las babosas, ¿cierto? Estos gasteropos que no tienen concha hay presencia de un neumostoma allí que permite el ingreso del aire hacia el manto y permite finalmente el intercambio gaseoso. Una de las características más distintivas de los moluscos son las balas, ¿cierto? Las conchas o balas que le van a permitir protección, ¿cierto? O le van a entregar protección depredador, por ejemplo, y también de la acción abrasiva del agua de mar en aquellas especies que viven en este ambiente. Una valva concha está formada por el manto, ¿ya? es el manto que tiene células secretoras glandulares que van a secretar los elementos necesarios para que la valva se vaya formando. Una valva típicamente está conformada por tres capas. La capa externa se denomina periostraco, la capa media que generalmente no se ve se llama ostraco y finalmente la capa interna se denomina hipostraco o capa tenaca. Estas son las tres capas que conforman una valva típicamente. Aquí tenemos algunas de las estructuras que es posible reconocer diferenciar en una valva en una vista externa hacia la izquierda y en una vista interna. En una vista externa en esta imagen del lado izquierdo vemos el periostraco. Este es el periostraco la clásica vista excepto de una valva. Y aquí podemos reconocer las líneas de crecimiento que de alguna manera dan cuenta de la antigüedad que tiene esta valva y hay un pequeño agultamiento dorsal que se conoce con el nombre de humbo. El humbo corresponde a la parte más antigua de la valva la que primero se formó. Esto es en una vista externa de la valva por el contrario en la imagen de la derecha vemos el hipostraco es decir la capa interna ¿Y qué reconocemos acá? ¿Qué podemos mirar aquí? Vean ustedes que la valva tiene internamente unas estructuras como dientes allí que corresponde o se denomina toda esta zona a la charnela la charnela y el ligamento de la charnela esta estructura permite que la valva se articule en este punto cuando se abre o se cierra allá al fondo se alcanza a ver el humbo ya la charnela permite que actúe como una bisagra las valvas a través de esta estructura aquí no están los músculos aductores pero dejaron una huella estos músculos aductores anterior y posterior los que cierran fuertemente las valvas vean aquí que hay un espacio con cierto grado de profundidad que se conoce como seno paleal permite que en este lugar se aloje el cuerpo del molusco la masa visceral y también aparece aquí una línea que se conoce como línea paleal que indica el lugar hasta donde estaba pegado el manto el manto estaba pegado hasta allí y cuando se saca prende deja esta especie de comillas cicatriz en el hipostraco que se conoce con el nombre de línea aleal en los cefalopos que son el grupo de moluscos más evolucionado y que ha experimentado una serie de cambios morfológicos y conductuales y fisiológicos también hay algunas modificaciones por ejemplo el pie aquí se transforma y forma parte de los brazos y los tentáculos y también de un sifón que tienen allí que orienta o que permite la salida del agua en este grupo pero vean además que el manto en los cefalopos es una estructura interna y que la valva prácticamente ha desaparecido solamente hay un vestigio la parte interna que se conoce como pluma y vean ustedes que el manto que se hace externo va a favorecer y a generar y facilitar la navegación la natación de esta especie vean ustedes que se transforma y adquiere una forma de aletas allí que le permiten desplazarse con relativa eficiencia vean aquí que está la cabeza con estos brazos y tentáculos cefalopodos significa con patas en la cabeza ya cefalopodo aquí está el ojo que es una estructura análoga al ojo que tienen los peces es decir tiene distinto origen embrionario pero tiene la misma función lo mismo un cefalopodo aquí vemos el manto la cabeza y parte de los brazos aquí una vista ventral de estas estructuras básicamente de los brazos y vean allí las ventosas que van a contribuir a la captura de una presa recuerden que estos organismos los cefalopos son predadores capturan presas para alimentarse de y aquí tenemos en el medio entre los brazos la boca que está provista de una par de mandíbulas muy duras con las cuales estos organismos destrozan las fresas que ellos capturan ya mencionamos que el tubo digestivo era completo cierto y que habían dos estructuras que permitían destacar el aparato digestivo del molusco uno era la rádula este órgano raspador cierto que está en la cavidad bucal y lo otro era la presencia de glándulas digestivas anexas que van a generar estas enzimas digestivas que van a degradar de muy buena manera el alimento de igual manera tenemos que mencionar que en el caso de los bivalvos la rádula esta estructura raspadora se perdió ellas no la tienen porque se adaptaron a un modo particular de alimentación que es la filtración ellos filtran agua y desde allí extraen el alimento como no usan la rádula en el curso de la evolución del grupo esta estructura se perdió y ellos no tienen rádula ellos sin embargo tienen otra estructura que se denomina estilo cristalino este estilo cristalino es un condensado de enzimas digestivas que está alojado al interior del estómago específicamente en una estructura que se llama el saco del estilo y allí está dando vuelta allí está rotando y liberando con su rotación las enzimas digestivas necesarias para degradar el alimento así que hay algunas particularidades respecto de este aquí tenemos una fotografía electrónica de una rádula vean que es una estructura una lengua entre comillas provista de dientes conificados con los cuales el molusco raspa una superficie determinada y con ello desprende los alimentos que quiere extraer desde allí y aquí en la parte inferior está el estilo cristalino al interior del estómago y allí procede a rotar a girar en este saco del estilo y liberar las enzimas digestivas hacia el estómago para degradar los alimentos que una especie en particular ha consumido ¿cierto? el sistema respiratorio ya mencionamos cómo se trata de organismos acuáticos es a través de branquias o tenidos y en la especie terrestre a través de un pulmón el agua excepto específicamente los bivalvos ingresa a la cavidad del manto a través del sifón inhalante y allí esta agua rica en oxígeno va a poder o va a posibilitar que el oxígeno difunda hacia los branquias obtenidos para realizar la hematosis o intercambio gaseoso posteriormente los desechos digestivos metabólicos y el agua ahora pobre en oxígeno va a salir al exterior a través del sifón exhalante ya mencionamos ¿cierto? pero lo vuelvo a reiterar que el sifón inhalante no es la boca y que el sifón exhalante no es el ano ¿cierto? solamente son conductos son superficies que permiten el ingreso del agua el sifón inhalante y la salida del agua el sifón exhalante el sistema circulatorio de este grupo es un sistema circulatorio abierto ¿cierto? eso significa que la sangre va a entrar a una estructura a un corazón que puede tener una o dos aurículas y de allí pasa a un ventrículo y luego va hacia una arteria también ubicada en posición dorsal y desde allí cae o baña los órganos internos que están al interior del hemoceles y allí llega también hacia la branquia donde vuelve a oxigenarse ¿cierto? y vuelve a el corazón finalmente donde esta estructura vuelve a latir vuelve a impulsarlo hacia la parte anterior del cuerpo va progresivamente entregando el oxígeno y los nutrientes se va quedando sin oxígeno se vuelve a oxigenar en la branquia y así sucesivamente a esto lo hemos denominado lo hemos llamado como un sistema circulatorio abierto aquí está básicamente lo mismo que ya señalado ¿cómo eliminan los desechos metabólicos? esto ocurre a través de una estructura que se denomina metanefridio que es más evolucionado que un protonefridio esta estructura que hemos encontrado en los platelinos ¿cierto? esta estructura el metanefridio se encarga de eliminar los desechos digestivos el sistema nervioso es relativamente eficiente ¿cierto? se trata ya de un organismo más complejo celomado y hay interpretación de estímulos que son captados por los receptores hay presencia de ganglios nerviosos unidos por conectivos que van de alguna manera a interpretar allí la información que los receptores capturan hay también desde un anillo periesofágico se emiten dos cordones longitudinales de posición ventral los cuales se van uniendo progresivamente dando el aspecto de una escalera ¿cierto? razón por la cual recibe el nombre de un sistema nervioso de tipo escaleriforme los órganos sensoriales como también se entenderá son algo más diversos en este grupo más especializados y más complejos desde el punto de vista celular hay fotorreceptores ¿cierto? que detectan imágenes en algunos casos como el ojo del calamar de los cefalopos o bien solamente cambios en la intensidad luminosa hay tentáculos ¿cierto? sensoriales que van a detectar allí algunos estímulos estatocistos que tienen que ver con la posición del cuerpo respecto de un eje la gran mayoría de los moluscos son de sexos separados ¿cierto? aunque hay algunas especies que son hematroditas es decir que tienen en un mismo individuo representados ambos sexos como por ejemplo algunos tiones babosas marinas o bien caracoles terrestres son clásicamente hermafroditas aquí hay una fotografía de dos caracoles terrestres ¿cierto? que están allí en una especie de cópula entre comillas no hay una cópula efectiva solamente intercambian material gametos básicamente y por consiguiente material genético entre dos individuos que entran en esta especie de apareamiento entre comillas después colocan huevos allí hay huevos de estas especies ¿cierto? son ovíparas la gran mayoría de los moluscos presenta una fecundación externa es decir los gametos femeninos y masculinos se liberan al exterior y fuera del cuerpo de la hembra se produce la fecundación sin embargo en los cefalopos hay una fecundación interna es decir el encuentro de los gametos se produce al interior del cuerpo de la hembra ¿cómo se produce esto? el macho en este esquema tiene un brazo modificado que se llama ectocotilo con el cual saca desde el interior de su cavidad del manto un paquete de espermatozoides el cual ingresa o lo deja al interior del saco del manto de la hembra y al interior de este se produce la fecundación del gameto masculino ¿ya? hay algunos gastropos terrestres y marinos el loco los caracoles que tienen también una fecundación interna pero no es lo habitual mencionamos también al comentar respecto de los ciclos biológicos que la gran mayoría de los moluscos presenta lo que se denomina un ciclo biológico indirecto ¿por qué? porque hay formación de un estado juvenil que se conoce como larva una larva trocófera y o belliger y aquí hay un punto muy importante que esta larva trocófora y o belliger de los moluscos es del punto de vista morfológico muy parecida a la larva de los anhelios y los investigadores han establecido que este criterio esta semejanza morfológica de la larva trocófora y o belliger de los moluscos es suficiente como para señalar e hipotetizar que este grupo es o que estos grupos perdón están relacionados aquí están fotografías de estas larvas trocófras y o belliger de moluscos y de anhelios las cuales son bastante parecidas del punto de vista morfológico cuando vimos las valvas yo les mencioné que la primera parte de la valva que se formaba era el humbo ya era la parte más antigua de la valva y vean ustedes esta pequeña larva en estado juvenil tiene aquí una parte una pequeña valva y esa parte va a corresponder después en el individuo adulto al humbo son las 5 para las 6 vamos a alcanzar 5 minutos porque partimos algo algo lento volvemos a las 6 un minuto ya para seguir allí con la clase gracias gracias Gracias. 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 Vamos a seguir adelante entonces. Hay aquí una muestra de la diversidad de las distintas clases de moluscos, ¿cierto? Destacando aquellas que están en rojo son los grupos, las clases que presentan la mayor diversidad en nuestro país, ¿cierto? Están los polipracóforos, gastropos, bivalvos y cefalopos. Y vean ustedes que el grupo de los gastropos corresponde al grupo de moluscos más abundante, más diversificados, ¿cierto? Son alrededor de unas cuarenta mil especies, los bivalvos son alrededor de unas veinte mil especies, es decir, son más del cincuenta por ciento en estos dos grupos, tomando en consideración que son alrededor de noventa mil las especies de moluscos que en la actualidad se conocen. Vamos a ver unas fotografías para tratar de ilustrar allí esta diversidad de este grupo. El primero son los denominados poliplacóforos, es decir, su nombre nos indica, nos sugiere que se trata de un molusco que tiene múltiples placas, poliplacóforos. Y esa característica hace referencia, como ven y espero que puedan verlo acá, a que la valva de este molusco está dividida en al menos ocho partes. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y está además provisto este molusco de un cinturón aquí, que le permite sumar ambas características, la valva subbividida en estas ocho placas y este cinturón allí, y un pie súper desarrollado que no lo vemos en esta imagen, le permite agarrarse firmemente a las rocas de los ambientes en los cuales ellos viven, que es una zona de alta corriente, muchas veces donde las rocas, donde las olas, perdón, revientan, y con este equipamiento, un pie grande que ocupa prácticamente toda la superficie por la parte ventral, no lo vemos el pie ahora, la valva dividida y este anillo, cierto, que recubre y recorre todo el cuerpo, vivir en este ambiente. Esta especie, el quitón granoso, una especie de chile central, ampliamente difundido en nuestras costas, también los conocen como apretadores o algo así. No son muy conocidos, algunos a veces, lo he visto por allí, que los venden como para consumo, pero no es una especie que sea predada por sus características o su sabor. Los gastropos, cierto, que es el grupo más abundante, tiene algunas formas que son más o menos conocidas, cierto, como los caracoles de jardín, las babosas, las babosas marinas, como este nudibranquio que hay acá, que es un molusco que no tiene valva, ahí están las franquias, cierto, y que son especies marinas. Pero también hay otros gastropos como el loco, con cholepas, con cholepas es su nombre científico, que es una especie que va en su distribución desde el Perú hasta el extremo sur de nuestro país. Era una especie súper abundante en nuestras costas y prueba de ello es que en distintos puntos de nuestras costas hay importantes conchales de este recurso, lo cual da cuenta, cierto, de la abundancia de este recurso. Claramente se sobreexplotó y se llevó casi hasta la extinción de este recurso de esta especie. Razón por la cual en la actualidad esta especie está bajo protección. Hay estrictos periodos de veda para preservar un tamaño, cierto, de comercialización, preservar las épocas reproductivas y los tamaños de extracción. Se hace una revisión allí importante. Siempre de igual manera hay personas inescrupulosas, cierto, que extraen este recurso y lo venden en épocas de veda, cierto, una práctica que debiese estar fuertemente sancionada por las autoridades, cierto, debiera tal vez llevarse a una persona que realiza esto a cumplir un servicio de beneficio a la sociedad, barrer las calles, las plazas, mantener el aseo, etcétera, porque es de una gravedad importante. Se trata de que estamos pensando en personas que pueden extinguir una especie, cierto, lo cual obviamente tiene un impacto en los distintos ecosistemas. Así que esperemos en el futuro, cierto, las personas que realizan este tipo de prácticas sean debidamente castigadas. Las lapas que también tienen una característica forma de agarrarse a un determinado sustrato son también bastante familiares y probablemente ustedes las han visto por allí. Lo mismo que los bivalgos, cierto, los moluscos que se comen y son bastante ricos algunos de ellos, cierto, está la macha, meso de ma bonacium allí, una de las especies que hay en nuestras costas de almejas, la cemele sólida, el chorito, el mintilus chilense, cierto, también ampliamente consumido en nuestras costas y en nuestra cocina, cierto, en nuestra mesa. Y los osteones, el osteón del norte, el argopéctel purpuratus. Este nombre, cierto, purpurato, este hace referencia al color rojizo de parte de su cuerpo. Los cefalopos que corresponde, como ya hemos señalado, al grupo de moluscos más evolucionados que tenemos, cierto, en la actualidad, presenta progresivamente en las especies que están vivas en la actualidad una reducción progresiva e importante de la concha. Vean, este es un nautilus, una especie primitiva del cefalopo y que tiene una gran concha. Allí está la concha, ahí se alcanzan a ver los brazos, el ojo, cierto. El segundo grupo son los calamares, cierto, que se consumen también en algunos platos y que ha reducido sustancialmente esta concha y solamente tienen esta estructura que se denomina como pluma y que es un vestigio de una balba. ¿Por qué ocurrió esto? Para reducir el peso, recuerden que los cefalopos son predadores y necesitan a lo menos desplazarse rápido, más rápido que sus presas. Incluso, esto no quedó ahí en la evolución del grupo y los pulpos, cierto, que son los cefalopos más evolucionados ni siquiera tienen esta pluma, este vestigio de una balba, cierto, como la tenía este cefalopo más primitivo como el nautilus. Yo sé que ustedes no están cerca del agua o tal vez sí en su futuro profesional, cierto, pero un par de palabritas respecto de este ambiente, cierto, como el que vemos allí, una playa rocosa con bolones y que coincidentemente son zonas, son áreas donde existe una alta diversidad. En esta área, uno con marea baja, por ejemplo, puede recorrerla con cierta seguridad y visualizar aquí distintos grupos de organismos marinos como equinodermos, por ejemplo, como artrópodos, crustáceos básicamente, anélidos, moluscos, en fin, mucha diversidad, es bastante bonito, si tienen la oportunidad de recorrer en algún minuto en la playa con esas características, háganlo porque va a ser absolutamente interesante para ustedes. Hay aquí algunos nombres de algunas especies características de nuestras costas, de la diversidad en nuestro país, y no vamos a entrar en el detalle, ahí está disponible ese listado para que ustedes puedan consultarlo en algún minuto. Hay también algunas especies de moluscos que tienen importancia agrícola, algunas especies de moluscos que se alimentan de algunas plantas, como están indicadas allí en la columna de los hospederos, y que generan algunos daños, algunos perjuicios en estas plantaciones, como pueden ser espinacas, alcachofas, arándanos, lentejas, etc. Y están aquí los nombres científicos de babosas, son básicamente babosas, como la derocera reticulatum, que es la babosa gristica, en fin, allí están los nombres y ahí está la información respecto de algunos moluscos terrestres que tienen importancia agrícola en nuestro país y que se combaten, se lucha contra la presencia de estos moluscos, básicamente por el daño que producen sobre algunos hospederos. Ahí están las fotografías de estas babosas, de estas cuatro especies, las más importantes, las más relevantes, excepto de moluscos terrestres que afectan algunos cultivos de nuestro campo. Saltamos al último grupo, que es el de los anhelidos. Los anhelidos, que es un grupo que está relacionado, como ya vimos, a los moluscos, básicamente por la presencia de una larva, que se llama la larva trocófora, que permite relacionar ambos grupos. Este grupo ha experimentado un proceso evolutivo muy interesante, que se conoce como la metamerización y que, como les dije, esta clase debió ser antes de la de los artropos, así que ya tenemos alguna noción de qué significa la metamerización. Y aquí en esta sanguijuela, esta es una sanguijuela, un anhelido que se alimenta de sangre, que pertenece a este grupo de los irudinos. Podemos verla, podemos visualizarla, al menos en parte. Vean ustedes que el cuerpo es de la zona anterior de la sanguijuela y esta es la parte posterior, la cual lleva una ventosa con la cual se fija firmemente a un sustrato, y desde allí se estira y puede ir oliendo, entre comillas, el ambiente para detectar un hospedero potencial del cual alimentarse de sangre. Hay algunas de estas especies que son bastante grandes, ¿cierto?, de sanguijuelas. Son, por lo general, abundantes o más frecuentes en las zonas húmedas, ¿cierto?, donde hay lluvias, agua, ciertos grados de humedad en donde estos organismos viven, preferentemente en nuestro país, en el sur, centro-sur de nuestro país. Y aquí vemos la metamerización homónoma. ¿Qué significa esto? Que se ha producido la repetición seriada de los segmentos del cuerpo, pero aquí es homónoma y eso significa que los segmentos resultantes de este proceso son exactamente iguales o casi iguales entre sí. Y este proceso de la metamerización también abarca los órganos internos o la estructura interna. En los atropos que conversamos allí durante tres clases, ¿cierto?, la metamerización es heterónoma porque los segmentos resultantes de este proceso no son iguales entre sí. Vamos aquí. ¿Qué es la metamerización? No es otra cosa que la repetición seriada a los segmentos del cuerpo y que afecta a todos los órganos internos. La metamerización como tal, como ya lo comenté, puede ser de dos tipos. Homónoma, como en los anhelios que vamos a ver ahora, o bien heterónoma como en los atropos que vimos ya, las tres clases que nos correspondían. Una metamerización homónoma significa que los metámeros, los segmentos resultantes de este proceso son iguales entre sí. Mientras que en una metamerización heterónoma, los segmentos, los metámeros son distintos. Y además, como vimos en los atropos, estos segmentos diferenciados progresivamente se van a agrupar y van a formar lo que se conoce como tagmas o regiones especializadas del cuerpo de estos organismos, los atropos, ampliamente diversificados. La metamerización aporta algunas ventajas comparativas para los animales que la han experimentado. Por ejemplo, hay un mejor soporte del cuerpo, una mayor flexibilidad y por consiguiente también una mayor eficiencia en la locomoción, toda vez que los compartimientos internos van a estar llenos de líquido y va a haber un movimiento de mejor calidad. Y también las distintas partes del cuerpo progresivamente van a ir desarrollando y adquiriendo funciones específicas, lo que vamos a entender como tagmatización. En los anélidos también hay una tagmatización, pero muy incipiente. Este proceso, es decir, de formación de regiones corporales diferenciadas está ampliamente desarrollado y es evidente en los atropos. Aquí tenemos una fotografía de un anélido marino, un poliquieto, donde podemos ver claramente la metamerización homónoma característica de los anélidos. Los segmentos, los metámeros resultantes de este proceso son iguales entre sí, ¿ya? Eso significa metamerización homónoma. Este grupo de anélidos, los poliquietos, son marinos, ¿ya? Tienen tentáculos allí, tienen ojos que les permiten visualizar, tener cierto grado de percepción del medio ambiente. Y están caracterizados por la presencia de estos apéndices laterales que tienen alrededor del cuerpo que se conocen con el nombre de parapodios. Parapodios. No son patas. No son patas. Son parapodios. Y vean ustedes que estos parapodios están ornamentados, están equipados con un número variable de setas de cerdas. Y de allí su nombre, poliquietos, con muchas cerdas que están presentes allí en asociados específicamente a los parapodios que son característicos de este grupo de anélidos. Los anélidos ya vimos que estaban asociados a los moluscos. Y el carácter distintivo de este grupo es el hecho de presentar esta metamerización, esta segmentación, específicamente segmentación o mono. ¿Cómo se clasifican los anélidos? Se clasifican en tres clases. Los poliquietos, los clitelata, los irudinia. ¿Quién es quién? Los poliquietos son gusanos, son anélidos, lombrices marinas. Los clitelata son o incluye a las lombrices de tierras. De tierra. Ya la clásica lombriz de tierra que si uno hace un hoyo en el jardín, en un bosque, existe una alta probabilidad de que encontremos una lombriz de tierra. Pertenece al grupo de los clitelata. Y el tercer grupo son los irudinida que incluye a las conocidas como sanguijuelas. Los poliquietos es el grupo más grande, el más diversificado, son marinos y presentan estos tentáculos asociados a la cabeza. De la misma manera presentan ojos. Estos poliquietos tienen un número importante de parapodios, ¿cierto? Estas especies de patas, pero no son patas, sobre los cuales se asocian setas. Estos poliquietos son organismos hermafroditas y pueden algunos eventualmente presentar sexos separados. Este grupo presenta desarrollo biológico indirecto. Los poliquietos presentan un desarrollo biológico indirecto, que significa que una vez que se produce la fecundación se va a formar una pequeña larva que se llama larva trocófora, larva trocófora, que ya la mencionamos en los moluscos, ¿recuerdan? Larva trocófora y obelige y ahora nos volvemos a encontrar con una larva trocófora, específicamente en el grupo de los poliquietos. Esta larva, ¿cierto? La larva trocófora de los poliquietos asocia, relaciona a los anhelidos con los moluscos. El segundo grupo son los clitelata, donde están las lombrices de tierra, ¿cierto? Es un grupo eminentemente terrestre, pero también hay alguna especie de agua dulce y tienen poquitas setas en su cuerpo y no tienen parapodios. Los clitelata no tienen parapodios. Son hermafroditas y presentan un desarrollo directo, es decir, no tienen larvas los clitelata. Los irudinas son marinos, son terrestres y algunas especies son de agua dulce, es decir, se distribuyen en todos los ambientes que presenta nuestro planeta. Están caracterizados porque presentan una ventosa anterior que rodea la boca y una ventosa posterior que también está asociada al ano. Estas ventosas van a servirles para optimizar el proceso de captura, de captura entre comillas, ¿cierto? Detección más bien de un hospedio. se posicionan como vimos en la fotografía inicial, se apoyan, se yerguen sobre esta ventosa ventral para oler allí el aire, ser capaces de detectar algún estímulo que les permita ubicar a un hospedero potencial. Tampoco tienen parapodios, no tienen estas especies de patas, son hermafroditas, todos ellos son hermafroditas y al igual que los clitelatas no tienen larvas, presentan un desarrollo biológico directo. Algunas fotografías de estos poliquetos, ¿cierto? Estos anhelidos marinos que tienen estos parapodios, estas especies de patas, ¿cierto? allí laterales que están provistas y ornamentadas con estas cernas. Una clásica lombriz de tierra, ¿cierto? Perteneciente al grupo de los clitelata, sin parapodios, sin muchas cerdas y con su característico clitelum que va a participar en el proceso reproductivo. Y a la derecha un irudinio, una sanguijuela del sur de nuestro país. Algunas características ya las hemos mencionado, ¿cierto? Presentan un aspecto vermiforme, es decir, como un gusano con setas epidérmicas variadas, ¿cierto? Que tienen una naturaleza sensitiva, un sistema circulatorio cerrado y un sistema nervioso que va a ser muy clásico con un ganglio cerebral dorsal que va a conectarse con un ganglio supraesofágico, es decir, que está asociado al sistema digestivo y desde este ganglio ganglio suprafarínseo sale una doble cuerda nerviosa ventral que recorre longitudinalmente el cuerpo. Hay asociado a estos a esta doble cuerda nerviosa ventral ganglios que se relacionan con ambos cordones longitudinales ventrales dando el aspecto de una escalera razón por la cual hablamos de un sistema nervioso escaleriforme o anelidiano que también van a tener los artropos un sistema nervioso muy parecido. Presentan metanefribios la gran mayoría de los anelios metanefribios como estructura de eliminación de los desechos metabólicos aunque algunos también más primitivos presentan protonefribios. Producto de la metamerización el primer metámero de los anelios recibe el nombre de prostomio prostomio el segundo como metastomio y la boca que va a estar en esta región del prostomio va a rodearse por una membrana que se denomina peristomio. Por el contrario en el último segmento del cuerpo de los anelios que se conoce como pigidio se va a ubicar el anelio. Aquí tenemos lo que anteriormente señalábamos aquí está el prostomio ubicado en el primer segmento del cuerpo de este clitelata de este clitelado con esta estructura que participa en el proceso reproductivo. Nuevamente podemos ver la metamerización homónoma clásica característica de los anelios y vemos el último segmento del cuerpo de los anelios el pigidio que lleva el ano. El sistema digestivo es literalmente un tubo que recorre desde la parte anterior hasta la parte posterior va a desembocar en un ano y las zonas anteriores del tubo digestivo presenta una proboscide muscular que va a ser la encargada o va a poder extraer o succionar el alimento el cual va a pasar a una zona que se conoce como buche y desde allí a una tercera zona que se conoce como molleja. Desde ahí en adelante el intestino no cuenta con mayores especializaciones una proboscide muscular un buche una molleja y de allí el intestino. En los girudinios como son organismos hematófagos ellos al minuto de lograr encontrar un hospedero potencial van a alimentarse y o van a tratar de extraer la mayor cantidad de sangre posible y para ello cuentan con una particularidad que es presentar la sanguijuela honduinos un estómago particularmente desarrollado y dividido en una serie de compartimientos para aumentar allí la superficie de absorción de sangre ¿cierto? Conseguir sangre en la naturaleza para estos organismos no siempre es muy eficiente ¿cierto? no son muy eficientes no todos los días y a cada rato hay disponible un vertebrado un organismo mayor ya para que sea o actúe como una presa ¿cierto? como un organismo que permita que le chupe la sangre en estos en los tres grupos de anélidos es decir poliquietos clitelata e irudinos el intercambio gaseoso es por simple difusión a través de la pared del cuerpo el sistema circulatorio es cerrado hay un vaso dorsal que lleva la sangre desde la parte posterior del cuerpo hacia la parte anterior y este sistema este vaso dorsal está ubicado sobre el sistema digestivo por el contrario también hay un vaso ventral que transporta la sangre desde la parte anterior hacia la parte posterior uno de los productos más ampliamente eliminados de los desechos metabólicos por parte de los anélidos corresponde al amonio el cual es eliminado de manera muy fácil ya que este puede difundir a través de el agua y es expulsado por la estructura el órgano excretor más ampliamente difundido por los anélidos que son los metanefrios aquí tenemos una imagen de la disección de un anélido cierto donde más allá de las distintas estructuras que vamos a mencionar y que ya están indicadas allí llamarles la atención respecto de este proceso de la metamerización que vean ustedes que al abrir este anélido esta lombriz de tierra se observa esta metamerización homónoma ya es decir que se ha dividido el cuerpo internamente también y no solo externamente vean que los órganos están allí también metamerizados y alcanzan este proceso a los órganos internos vemos allí el intestino y sobre él este vaso dorsal de color rojizo vemos allí los corazones por ejemplo que ayudan a bombear la sangre recuerden que un sistema circulatorio cerrado en la parte anterior una especie de ganglio cerebrohídeo cierto y después las especializaciones anteriores que tiene este organismo una probóside una farige muscular el esófago allí el buche ya y estas estructuras el buche acá y la molleja estas estructuras blanquecina corresponden al aparato reproductor un receptáculo seminal allí las vesículas seminales y todas las estructuras pero más allá de eso cierto destacar este proceso de metamerización que abarca y incluye los órganos internos el sistema nervioso cierto ya lo comentamos está representado por un ganglio cerebral y este se conecta a su vez con un ganglio suprafaringeo que se conecta a una doble cuerda nerviosa ventral hay también una diversidad importante de receptores hay ojos cierto hay presencia de una estructura sensorial que se conoce como órgano mucal que va a ser capaz de detectar cambios en la intensidad luminosa y en alimento y están los clásicos espatocistos que tienen que ver con el equilibrio la mantención de la postura respecto de un determinado eje mencionamos también que los anhelios eran organismos bastante diversos en cuanto a las estrategias reproductivas cierto principalmente los poliquetos que tenían sexos separados o bien estos eran hermafroditas la fertilización en este grupo es externa y hay formación de una larva específicamente una larva trocófora en los poliquetos esa larva vuelvo a insistir es muy parecida a la larva trocófora de los molucos que permite relacionar ambos grupos los otros dos clases los critelata y los irudinos son hermafroditas y no tienen formación de larvas aparece un individuo pequeño de una nombriz y una sanguijuela cierto que son no estados larvarios como ocurre en los poliquetos finalmente tenemos acá una esquema de una sanguijuela donde podemos ver algunas de las características de este grupo primero esta ventosa posterior cierto que lleva dorsalmente el ano allí desemboca el ano el tubo digestivo cierto y la otra ventosa la ventosa anterior que lleva la boca ambas ventosas la posterior y la anterior van a participar en el proceso de alimentación la ventosa posterior va a servir de punto de anclaje de sostén para que este individuo se pueda erguir y oler entre comillas el aire cierto para detectar potencialmente un hospedero allí del cual pueda obtener la sangre y la ventosa anterior lleva la boca cierto esta boca va a estar provista con algunas particularidades allí para poder succionar la sangre del hospedero vean ustedes que el aparato digestivo que está en esta coloración café particularmente el estómago tal como lo habíamos comentado está diverticulado presenta una amplia superficie de absorción y eso porque porque cuando estos organismos logran encontrar a un hospedero potencial que va a desde el cual van a obtener la sangre tratan de obtener la mayor cantidad de sangre posible en color blanco y color algo lila no sé qué color será eso rosado o algo así está el aparato reproductor masculino en blanco en este color algo rosado el aparato genital femenino recuerden que se trata de organismos hermafrolitas bueno llegamos al término de la clase de hoy cierto donde seguimos coloreando de rojizo nuestro reino animal cierto y hoy día contribuimos con moluscos y anélidos ya también nos faltan los artropos recuerden que esta clase debió ir antes de los artropos así que ya desde las próximas clases nos ponemos en orden respecto de esto y seguimos avanzando en función de este y otros grupos no sé si alguien tiene algún comentario muchachos si no es así vuelvo a reiterarles porfa que nos manden el correo para poder conversar con la profesora Soledad y darles a la brevedad una una respuesta a su solicitud ya si no hay preguntas les agradezco la asistencia y y y